Esto es la frecuencia de la boteguita del sabor Porque el primer amor es inolvidable Hay tantos momentos, tantos sentimientos encontrados Tantas caricias, pero sobre todo, tantas historias Nunca nos quedamos con el primer amor Pero es el amor que nunca se olvida En este momento se va a empezar a abrir las ruedas Porque nos vamos a acordar del amor que no se olvida El primer amor Ahorrábamos toda la semana para ir al fin Ahorrábamos toda la semana para ir al cine El regalo de cumpleaños Siempre era un chocolate ¡Qué bonito se baila! ¡Era bonita para ir al fin! ¡Llegó la supermanda Perona! ¡Qué bonito, mira! ¡El ánimo! ¡Nos conocemos sangre nueva! ¡Cómo dice! ¡Era mozo! ¡Cuando fue pasando el tiempo! ¡Arrábamos toda la semana para ir al fin! ¡Para mi carnal lechuchín! ¡Ya de tantas veces te me hiciste! ¡La hice mujer! ¡Te hice mujer, Velázquez! ¡Éramos todo aquello que se puede soñar! ¡Te hice mujer, Velázquez! ¡Éramos todo aquello que es tan difícil lograr! ¡Cómo dice Tere! ¡Éramos! ¡Qué bonito se baila, mira! ¡Y cómo duele pensar! Simple y sencillamente ¡Una maldita! ¡Historia! ¡Historia! ¡Qué bonito, mira! ¡La cañeja como el vino del abuelo! ¡Yo quiero un amor sincero, Rey! ¡Historia! ¡Historia! ¡Para el señor con el conejillo! ¡La banda del recreo! ¡Reclusión en el ambiente! ¡Para el win! ¡Y su amante! ¡Es ayer! ¡Ya te la llevaste, mi güey! ¡Sale, Rey! ¡Llegaron los hermanos Perea! ¡Alberto Cajiga! ¡Se me pasa la vida en 600 y... ¡El famoso Fugger! ¡Qué bonito se va a ir a ir a... ¡Preguntándome a diario si serás feliz! ¡Llévatela, Fugger! ¡Acuérdate de Acapulco! ¡Ah! ¡Dicen que buena medicina es para el corazón! ¡Para el paleta! ¡Sagre nueva! ¡Pero no! ¡El Adán! ¡Y es que duele a que... ¡Por qué sabes una cosa, botequita del sabor! ¡Qué todo lo que conduce! ¡Triste, maldita, asquerosa! ¡Qué maldita! ¡Historia! ¡Historia! ¡Tan añejas como el vino! ¡¿Dónde andas, DJ Curse?! ¡Ahí está para los hermanos, dale! ¡Historia! ¡Alegre! ¡Historia! ¡Como Colón y sus tres carabes! ¡Esta es una historia de amor! ¡Esta es una historia de amor! ¡De pa' allí! ¡No! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Velázquez! ¡Historia! 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 ¡Vámonos a la Meche! ¡De acuerdo me atormento! ¡Vámonos a las Capuchelas! ¡Dale, Mierde! ¡Historia! ¡Historia! ¡Y este amor! ¡Peluca! ¡No ha vencido y no fue! ¡Y mi sobrino! ¡Dale, Mierde! ¡Aquí está para los famosos Conejos de Cacareco! Es una triste maldita Solo escucha la letra Él es vivo Y su niña Vivo por Eversanza Como cualquier historia fuera lo nuestro Te fallé Para Emelenas, Emelenas, Santa Isabel Dona Pedansi, los tiernos y gaitones y señores de la canavera Historia, historia, historia Historia, historia, historia Historia, historia Historia Pippo y su por Eversanza Historia La China Del amor sincero Histo Alberto Histo La Gira Mi compadre Wyn Y su amante Dale, re Te fallé Te fallé Chiqui Para mi carmán, se hace Mi carmán, se hace Rufos de la Pazona Hasta promenosa mujer, Marisol Marisol ¿Cómo te quiere, mis años? Te mando un saludo y con mucho Amor Estén en memoria Historia Ale Historia Historia Y este amor Ives Velázquez Yo te hice mujer, Ives Velázquez Yo te hice mujer, Ives Velázquez Cuando hacer la gloria Como explicar la presenje Llévatela ¡Albancito! ¡Sus señoras Monsa! ¡Historia! ¡Mi carnacho, Chil! ¡Para Silvia! ¡Sensación Mariel! ¡Con mucho cariño y respeto, Chalá! ¡Te hice mujer, Velázquez! ¡Historia! ¡Historia! ¡Llévatela! ¡Canavela! ¡Como cualquier historia! ¡Hemos dedicado para Betty Salserita! ¡Porque es un amor de parte de mis socios! ¡Por siempre! ¡Para siempre! ¡Escribiremos una triste y maldita! ¡Historia! 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 ¡Cámara pincho morocas que ya me voy! ¡Historia! 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 ¡Suscríbete al canal!